¡Suscríbete al canal! Ha nacido de nuevo la esperanza, volveremos a sentir esa pasión, que el fútbol, deporte de añoranza, nos invita a disfrutar con emoción. Se ve lleno el estadio y de colores, jugadores se disponen a salir, y se escuchan las borras y tambores, porque juegan a ganar o a morir. A luchar, a luchar, con entrega, espíritu y honor, a jugar, a jugar, bajo el grito vamos a ganar. Tampico Madero es el equipo, que brinda en cara a fuego el corazón. Tampico Madero es nuestro equipo, orgullo de toda la región. Tampico Madero es el equipo, que juega con la garra de un campeón. Tampico Madero es nuestro equipo, Jaiba Brava de primera división. ¡Qué forma de moverse sobre la cancha de este cuadro de la Jaiba Brava del Tampico Madero! Su fútbol es rapidísimo y su toque es de primera intención. Cada avance tiene un alto contenido de peligrosidad sobre la meta centralia. Su formación táctica cuando va hacia el frente, se transforma en un 4-2-4, que lo hace todavía más aguerrido y fuerte. A este estupendo cuadro de la Jaiba Brava del Tampico Madero, ¡qué equipo sin lugar a dudas! ¡Un conjunto que va en busca del campeonato! Ha nacido de nuevo la esperanza, podremos a sentir esa pasión. Que el fútbol, deporte de añoranza, nos invita a disfrutar con emoción. Se relleno el estadio y de colores, jugadores se disponen a salir. Y se escuchan las gorras y tambores, porque juegan a ganar o a morir. A luchar, a luchar, con entrega, espíritu y honor. A jugar, a jugar, bajo el grito vamos a ganar. Tampico Madero es el equipo, que rinde en cada juego el corazón. Tampico Madero es nuestro equipo, orgullo de toda la región. Tampico Madero es nuestro equipo, jaiba brava de primera división. Tampico Madero es nuestro equipo, orgullo de toda la región.